Hola amigos de Operación 7 En esta ocasión les dejo un CW contra Pochitos Elite El cual pensamos que ya estaba perdido Como se va a ver en el video Vamos perdiendo 7-3 Pero nos pusimos las pilas y pues remontamos Afortunadamente pues ganamos Y no ayudé mucho yo la verdad Andaba muy malo Pero igual poco o mucho Salvé el punto para ganar Y esto que estoy jugando con mi cuenta secundaria Es level 14 actualmente Tiene el mismo nick que el anterior Es level 74 Y pues nada no Eso era todo lo que les quería decir Y les dejo el CW con voces Ya que no dura mucho el video Dura 7 minutos Bueno pues eso sería todo Y gracias Suscríbanse, compartan Dejen su like Saludos Hasta la próxima 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 ¡Suscríbete! Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Qué DRAMMATION Que RAS? TOTALMENTE AFEN No te pones ni perder el La venganza es un plato que se sirve frío Vamos a remontarle al toque Llegó el pro de por aquí Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Uf, todo es para acá Cuidado, vivo, 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 vivo Ya va, no se vayan, no se vayan Acérquense, acérquense, acérquense Espera a este güey No malo Ya se va ¿Qué pasé? Lanza güey Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Totalmente enfermo No, 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 no No pegan duro con los magos un machacito de mierda me tumbado en la izquierda hay uno en la izquierda tienes el otro en la izquierda se puede se puede go 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 vamos a remontar no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos, solo tenemos una chance totalmente enfermo me matan hay dos asistencia vamos lo que perro no mames se va para la otra base 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 venga se ni como lo bate mis oidos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte no me dejes verte que no hay no hay que no hay no hay totalmente enfermo están cambiando 9 10 11 11 20 22 22 23 24 23 24 25 Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Estoy recargando. El enemigo abatido. No se regalen, no se regalen, no se regalen, no se regalen. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Que lo toquen la huella. ¿Qué pasa? Ya, ganamos, ganamos. Este cuntos tiene balas marinas. Tuve que entrar al pro wey.